Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción, estamos aquí para reaccionar a esto de Naty Peluso Vamos a ver que tal está No me meto, no me meto, pero si me meto en la política No me siguen, no me reconocen, porque siempre llevo peluquita No soy débil, no soy evitante, soy... Pero perdón, a ver, sí, tenía que ser algo como que... Bueno, no sé, no sabía qué imaginarla por el título, pero por ser Naty Peluso es esto, tal cual Sí No, 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 a ver Es que ya sé que con ella no tengas ideas porque va a ser algo que no te esperes Tal cual, pero también es la segunda del álbum, pero es potente No, no, muy rapper, muy... Me encanta la fuerza que tiene Sí, es como... Es muy fuerte Es como que potente y de hecho, pues, va arrancando, digamos, el álbum con esto también ¡Ey, ey, ey, ey! Ojo, ojo con el salido también, eh Ya, pero es así, tiene toquecitos ahí distintos que van cambiando los efectitos de la voz y todo Toma, toma Es que yo necesitaba no solo el aprender a amar, o sea, lo necesitaba completo como lo habíamos visto por ahí Sí, la policía que haya puesto para anunciar la canción y todo, va No, 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 es que qué buena es De hecho, es como muy corta, digo, dura prácticamente nada, pero es como que muchas cosas Tiene mucho Va muy rápido, es todo Toma, toma Está un poquito ahí del palabrito este Pero, a ver, yo no sé si así va a ser todo el álbum O sea, como que de este estilito Pero es como que este avance que tenemos acá Sí, no sé Con el mensajito ahí O sea, tiene como que dice Me tira cosas Sí, sí, sí Desde el principio Desde que empezamos Tiene el mensajito este Tirando todas las cositas que va diciendo No, para mí es una que es la gran obra de Nati Peluso Pero con esto comenzamos O sea, estamos a nada de que salga la luz Pero es como que así lo siento La canción y todo Y ya está Es que fue muy épico ese final O sea, estos últimos segundos fueron como muy épicos Tal cual, a ver Es cortita y tiene todo eso Tiene el mensaje que quiere dar Este... Es que nos da mucho en muy poquito tiempo Exacto O sea, en todo En la canción, en los sonidos, en lo visual En todo, como siempre Tal cual Es como siempre Es muy buena No sé si vamos a ir todo el álbum por este camino Pero me gusta Y también es como que de arranque Y si lo escuchas después en secuencia Porque ahí dice que es la número dos Pero... Como que vamos a empezar fuerte Exacto Como que vamos a empezar fuerte Y pues se viene La gran obra de Nati Luego la veremos Luego escucharemos qué más Se viene Bien Pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y nos siguen en nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos